En el tema del presupuesto, ¿habrá alguna afectación para este trabajo de búsqueda de personas desaparecidas? A nivel nacional se hablaba de la eliminación de algunos fideicomisos. En el caso de Veracruz, ¿esto se verá afectado? Mira, no creo, no conozco cuál es el presupuesto que vayan a dar para el próximo año. Lo que sabemos es que estas áreas, que son áreas prioritarias, no van a tener una reducción. Donde entendemos que hay un tema de recorte, de crisis, justo por la pandemia que estamos viviendo. Pero también el presidente ha sido muy claro en eso, que no iba a haber restricciones en materia de búsqueda de personas. Pero ya para el dato concreto, cuando den a conocer, se tiene que publicar, se tiene que hacer público. Las partidas que va a tocar para cada dependencia. Pero más bien se requieren más recursos. Pues mira, depende. Hay cosas que se requieren más recursos. Hay cosas que más bien requerimos personal capacitado. Son temas nuevos, que justamente es lo que nos tocó atender. Y entonces después es capacitación, formación de personal en áreas muy concretas, según las dependencias. Gracias.